¿Te gustaría tener en tu localidad más eventos culturales o tal vez una huerta urbana cerca a tu casa? ¿O fortalecer tus emprendimientos con formación? Pues en Bogotá son los ciudadanos quienes deciden en qué se van a invertir los recursos de las localidades. Ya abrimos la cuarta versión de presupuestos participativos en la que podemos presentar nuestras iniciativas en temas como Ambiente, animales, cultura, recreación y deporte, reactivación económica, derechos de las comunidades, adultos mayores, personas con diferentes discapacidades, justicia, seguridad, paz y convivencia, participación ciudadana, entre otros. Tendremos abiertas inscripciones para que puedas presentar tu iniciativa autónoma hasta el 15 de julio de manera virtual en presupuestosparticipativos.goc.co Si no tienes acceso a internet, puedes presentar la propuesta de manera física en tu alcaldía local. Es importante que revises los criterios de calificación y así puedas presentar tu iniciativa de manera adecuada. Si no alcanzaste, podrás también participar desde el 15 de julio hasta el 31 de agosto en los laboratorios cívicos, donde con otros ciudadanos y ciudadanas podrás crear junto a ellos las propuestas de otros temas. No te quedes sin participar en las propuestas autónomas, identifica el tema, selecciona la meta, construye tu propuesta, espera la revisión y alístate, porque si tu propuesta es fiable, irá a votación en noviembre.